hola hola qué tal pues bienvenidos una vez más a mi canal miren hoy les traigo esta manualidad es para poner los lentes un portalentes y pues así para que pongas tus tus lentes o tus gafas como le dicen lo que vamos a ocupar es tela fieltro y claro un cartoncito para que puedas cortar tu molde es muy facilito lo que lo que vamos a hacer si ustedes miran el molde son dos pedacitos igual los pedacitos igual y a uno de ellos lo que le vas a hacer es que le vas a cortar ya veremos miren cómo lo vamos a hacer ahorita ok entonces es un cartoncito para tu molde fieltro y un pedacito de tela la tela que tú quieres que a ti te guste el fieltro es para que tus lentes pues claro no se no se rayen verdad entonces es tela fieltro y el cartoncito para tu molde bueno empezamos y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.